Que solo estoy aquí, y me hace tanto daño, que es duro soportarlo, que difícil es vivir sin ti. En la penumbra de mi habitación, donde tantas veces quisimos ser amor, me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición, porque tú, solo tú, vives en mí. Que difícil es vivir sin ti, reconozco que eres parte ya de mí, yo ya no sé ni qué pensar, y si te debo perdonar. Que difícil es vivir sin ti. Que solo estoy aquí. Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo, que difícil es vivir sin ti. En la penumbra de mi habitación, donde tantas veces quisimos ser amor, me está sufriendo mi corazón, me está sufriendo por tu traición. Porque tú, solo tú, vives en mí. Que difícil es vivir sin ti. Y reconozco que eres parte ya de mí, reconozco que eres parte ya de mí. Y reconozco que eres parte ya de mí. Y reconozco que eres parte ya de mí. Ay, es amor. Estaba yo muy triste cuando ella apareció. Tus ojos que fascinan me cautivaron. Tus ojos que fascinan me cautivaron. Mis amigos dicen que soy un soñador. Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te va a dejar sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me ames Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y me vas a extrañar Y me dejas sin ti Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz No vas a ser feliz No vas a ser feliz Que dormida me ames Voy a ser feliz Que en la cama me ames Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en la cama me ames Que en la cama me ames Que en la cama me ames Para hacer el amor Y vas a ser feliz Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, quizá de Dios, hasta dónde pecar Era su honor, lo que importaba Hoy, 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 hoy Se terminó, todo aquel lado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él vaga sola, sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, desgraciadamente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios, hasta dónde pecaban Era su amor, lo que importaba Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él vaga sola, sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Y puro grupo firme, oiga La mejor manera de decirte quiero Es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale ¡Esa! ¡Payamá! Música romántica Música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Música romántica Te puedo acariciar Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad Que de verdad Música Ay, amor Uhhh Cómo duele Música 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 Ven, ven mujer Que quiero decirte Tantas cosas Música Música Ven mujer Quiero decirte Quiero decirte Que tu amor Es fugaz E inseguro Y como el agua En las manos Que se va Yo te doy Todo el amor Que puede dar Un hombre Que se enamoró Pero tú no Comprendes Mi pasión Este amor Que yo siento Por ti mujer Algún día Se terminará Y ni te darás Y ni te darás Cuenta Ya verás Hoy tendrás Toda la oportunidad De quererme Como yo a ti Tú sabes Y desprecias Mi corazón Música Piensa Piensa mi amor Yo te quiero Música Este amor Que yo siento Por ti mujer Algún día Se terminará Y ni te darás Cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida Me enseña Hoy Que debo amar Sin reservas Pero rogar jamás ¡Ay! 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 ¡Eso! ¡Rico mi amor! ¡Rico! ¡Ay! ¡Sabor! Este amor Que yo siento Que yo siento Por ti mujer Algún día Se terminará Y ni te darás Cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida Me enseña Hoy Te debo amar Te debo amar Sin reservas Pero rogar jamás Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partiré Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharás Me falta acuñada Y por qué yo te amo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Y me quedas tú Aunque sufra este tormento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches me pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerdan de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer ¡Gracias! 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 Por las noches me pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerdan de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer ¡Gracias! 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 I held you I held you tight Cause I love Love you so Promise I'll never Let you go In the still of the night In the still of the dark I remember That night in May The stars were bright I remember I remember And I'll pray To keep your breaches To keep your breaches Lord, we'll be born A life Know me again With all of your might In the still of the night In the still of the night Supper Lumba Luba 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 So before the light Know me again In all of your mind In the still of the night 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 Mamacita vamos a bailar Con los de Tierra Cali es fenomenal Vente mi mamacita vamos a bailar Con los de Tierra Cali es fenomenal Muevelo muy sabroso y te gustará Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar Si lo haces de dos vueltas y te hará sudar No, 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 no pares No, 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 no pares No, 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 no pares Si te mueres cachondo te relajo Y en un abismo de paciente perderás Si te mueres cachondo te relajarás Y en un abismo de paciente perderás Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no he de olvidar Con ese cuerpo hermoso me hace recordar Aquella noche buena que no he de olvidar No, 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 no pares No, 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 no Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus testos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo soy un robot Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor soy un huracán Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor mi corazón morirá Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor solo soy un robot, dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo viví sin tu cariño, porque sin tu amor soy un huracán, dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo viví sin tu cariño, porque sin tu amor mi corazón morirá. Que solo estoy aquí y me hace tanto daño, que es duro soportarlo, que difícil es vivir sin ti. En la penumbra de mi habitación, donde tantas veces quisimos ser amor, está sufriendo mi corazón, está sufriendo por tu traición, Porque tú, solo tú, vives sin ti. Que difícil es vivir sin ti, reconozco que eres parte ya de mí, yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar. Qué difícil es vivir sin ti. Que solo estoy aquí. Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo, que difícil es vivir sin ti. En la penumbra de mi habitación, en la penumbra de mi habitación, donde tantas veces quisimos ser amor. Estás sufriendo mi habitación, está sufriendo por tu traición, porque tú, solo tú, vives sin ti. Qué difícil es vivir 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 sin ti. Ay, es amor. 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 Es amor. Ay, 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 es amor. Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor, es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Es amor, ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Y es amor Y es amor Y es amor Y es amor No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me hables Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y te vas y me dejas sin ti Yo no sé que él será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me hables Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a sufrir, vas a llorar Cuando pienses en mí, me vas a extrañar Y vas a extrañar Y vas a extrañar Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme, ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñado Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñado Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatuzo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 ay